Sí, por supuesto. Bueno, de hecho es la recomendación nuestra, ¿verdad?, de revocarle el nombramiento. Así que si la sala resuelve esta semana, estaríamos el lunes recibiéndolo a él o esperando que por lo menos mande su descargo o lo que quiera decir de forma escrita. Lo discutimos y lo votaríamos.